¡Uy, uy, 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 uy nomás! ¡Y desde Oaxaca para el mundo! ¡Hasta! ¡Échale, primo! ¡Y el saludo para San Juan, la Unión, Oaxaca! ¡Y los vamos bailando, primo! ¡Y el saludo hasta San Lucas, Uquepan! ¡Y el saludo hasta Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca! ¡Oyelo, compad! ¡Y para Wout, la de Jiménez! ¡Y el saludo para aquí el amigo, el Mune! ¡Oye, no viejo! ¡Grupo Unión de Liberto García! ¡Y el saludo para mi compa Pablo García! ¡Y para Juan Martínez! ¡Y para Javier García! ¡Muévelo, compad! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y el saludo hasta San José, Vista Hermosa! ¡Échale, primo! ¡Y el saludo para el amigo, Romeo Aguilar! ¡Échale, compad! ¡Y el saludo para el Jorge, el taquito! ¡Y el saludo para el Jorge, el taquito! Tócale bonito amigo así como tú lo sabes Uno más Un saludo especial para la familia García Gracias por ver el video